Nuestra señal se adapta para soportar todo el poder de la música que a ti te gusta. X-H-M-C-A La reina de la Huasteca 104.3 FM Transmitimos desde lo más alto de la Huasteca En calle Ignacio de la Llave, número 36 Zona Centro, Panuco, Veracruz Cubriendo todo el norte de Veracruz El sur de Tamaulipas y llegando hasta Luis Potosí Hidalgo, Querétaro Y zonas del Estado de Puebla La reina 104.3 FM Un concepto de CRM Corporativo Radiofónico de México 104.3 FM Es la reina de la Huasteca La reina está indomable en la Huasteca 104.3 FM Al puro tiro con la reina de la Huasteca 104.3 FM Al puro tiro con la reina de la Huasteca 104.3 FM a la Huasteca 5 A la Huasteca A la Huasteca A la Huasteca y a la Huasteca principalmente